Tienes... Y no sé, bueno, yo lo mato por si acaso. Bueno, guardamos, lógicamente, por posible craseo, pues. Y aquí está Salazar, el Hermocho. Vale, tenemos en medio a un Salazar. Y a los lados tenemos a otro. ¿Para qué sirven los otros dos? Para nada. O sea, vamos a ver. Y esto es un poco absurdo. O no sé qué he hecho yo. Porque aquí tú, o sea, le pegas al brazo ese que tiene. O a la boca, o a la cara esa. Es una serpiente. Y se abre y tú le puedes pegar luego, mira. Le pegas tranquilamente. Y todos los tiros que quieras. Te aconsejo tirar el lanzacohetes, eso sí. Lo que me refiero. Ahora ya veréis qué pasa cuando yo pase esta zona y me salte la cinemática. Aquí me coloco un poco, digo, no sé qué hay por ahí. Pero esto es un poco... Yo no sé si se puede matar desde aquí. No lo he intentado. ¿Vale? Salazar aquí es fácil. Simplemente que tiene mucha vida. Pero yo no lo he intentado. Yo simplemente he ido para adelante y he dicho, por culo. Vale, nos ponemos aquí, en medio. Hay como tres apéndices. No sé. Hay como dos brazos. Tú le vas disparando. Ahora no hay nadie. O sea... Ahí está el solo. Mira, y hay dos. ¿Vale? Dos. Le damos a uno. Le damos al otro. Y llega un momento en el que desaparece uno. Aquí todavía lo estoy pegando bien, ¿vale? Tiene el cuerpo entero, vale. Ahora, voy a fijarme bien porque la otra vez no me fijé. Vale, le doy a uno. Le doy al otro. Uno desaparece, puede ser. ¿Veis? Uno desaparece. Uno de los dos brazos, o como queráis llamarlo, desaparece. Y se queda ahí... Y se queda Salazar. Ahí no hay nada, ¿vale? Se queda Salazar como ahí, como... La cabecita, pero no se le ve entera. ¿Veis? Digo, le estaré dando bien. O sea, le estaré quitando vida que le tengo que quitar. Porque es que te deja con la puta duda. Digo, no sé qué coño he hecho. ¿He roto un brazo de eso? No sé. Claro, te quedas ahí. Y esto es fácil. O sea, esto fue mi primer intento y mi último intento. Pasa que el tío tiene más vida. Y ahora ya me canso y empiezo a usar el lanzar cohetes. Digo, estos dos brazos que hay que al lado, a los lados, no sirven para nada. O sea, son para decir, mira, más brazos. Pero no tienen nada. Si te quedas aquí, no te atacan, no llegan. Que no sé. Eso creo que lo han hecho por si tú bajas, pero aún así. Ya está. Esto es lo único que entiende este cabrón. Y nada, pues no tarda un rato en morir. No mucho tampoco. O sea, pesado, pero no tanto. Tarda un ratito en morir. Y no tiene más. Es bastante tontito esto. Mira, ese brazo quería que era el segundo. No, pero el segundo ha desaparecido. El que está en el centro, que tiene dos brazos, el segundo ha desaparecido. No sé por qué. Que alguien me lo explique, por favor. Aquí me acerco un poco, pero es que no, no tiene sentido. O sea, simplemente le disparáis y hasta que se muera. Hasta que se muera. Lanzacohetes, Chicago y... Estoy ahí como mirando el brazo ese. Es que no sé. No hay una dificultad real aquí. ¿Veis? Este boss que... Hombre... Un poquito más de reto. O sea, algo, algo más. Algo, no sé. Pero esto es como... Bueno, venga, aquí está Salazar. Disparale. Y ya está. Prométeme, no sé, que tengas que matar un Salazar a la derecha y otro a la izquierda o algo así, ¿no? Y aquí se muere ya. Que hay un momento que dije, ¿este se muere o qué? Que tampoco pido que sea algo asqueroso, ¿no? Pero si me metes en una zona... O sea, no es posible que el verdugo sea más difícil... O sea, que el verdugo es lo peor. Que el verdugo sea más difícil que esto. ¿Por qué? Esto es un boss. Es un jefe. Bueno, también. El otro también. Pero esto es uno de los tres jefes grandes. Que uno es el alcalde. Otro es este y otro es Salazar, ¿no? Se supone. Salazar y otro es Sadler, perdón. Coño, te veo un poquito de... No sé. Déjate de tanto verdugo en la zona del verdugo y méteme aquí alguna cosita. Pienso. Esa es mi opinión, ¿eh? Bueno, aquí unos gigantes bien ricos. Estos los mato también. O sea, hay que matarlos porque esta zona es como... Puede dar problemas de craseo. Bueno, eso pensaba yo. Porque realmente ahora abajo y no hay nadie. Y a partir de esto hasta la isla aquí no hay nadie ya. Digo, bueno, aquí habrá, no sé, agarradores. Un Sadler. Aunque sea solo para molestar o algo así, pero no, no. Aquí me esperaba dos Krausser, no sé por qué. Dos Krausser, pero aquí no hay nada. No está ni el bubonero. Así que... Vale, la zona de la isla. Esta zona... Bueno, al principio... Es relativamente sencillo. Relativamente sencillo. Vale, ya sabéis que... Dos Krausser. Está bien. ¿Esto me mata? ¿No me matan? Aquí he estado rápido. Bueno, más o menos los veía... Venir. Vale, hacéis esto. Se acabó Krausser. Vale, ¿ahora qué hice yo aquí? ¿Los mato? No, a los Krausser no los mato. ¿Para qué? A los que maté fue a los de... A los de la megamotosierra. Bueno, este mod... Cambia... Bueno, es como el Welcome to Hell en un aspecto. Y es que los aldeanos del pueblo los cambia por motosierras normales. Los del castillo los cambia por garradores. Y estos los cambia por megasalvadores. ¿Vale? Así funciona. Entonces yo los mato por si acaso. Porque estos te persiguen hasta el fin del mundo. Entonces yo prefiero matarlos a todos. Esta zona, la complicación... Entre comillas... Es que te vengan... Te salga uno y te reviente la cabeza cuando no te des cuenta. Que, bueno... Y como hay zonas así... Que están como escondidas y tal, pues... Y lo malo de tirar un lanzacohetes... Lo bueno es que le haces daño a todos. Y lo malo es que... Te puede venir tranquilamente y... Joder de la puta vida. ¿Veis? Dos ya es jugársela a tres. Ya es muerte segura. O sea, te es lanzacohetes seguidos. Pesaos, ¿eh? Y eso. Tú le pegas y se levantan. Se incorporan y ya, pues... Y adiós a tu puta cabeza. Primera muerte. ¡Hostia! Se caen todos al suelo. ¿Todos muertos? Coño, no me acordaba que... Bueno, tiene lógica. Porque si le estoy disparando a todos... Pues tiene lógica que se mueran todos de una puta vez. Aquí no sé qué había... Ah, paso. Creía que había alguien ahí. Y... Me hace gracia ahora. ¿Cómo se lleva Ashley? Miren. Con la motosierra ahí. Y esta zona... No recuerdo muy bien... Nah. Cegadoras. Ni os rayéis. Ni os rayéis. El problema es este, ¿veis? ¿Por qué a uno le da la cegadora y al otro que está justo al ladito no le da? Pues no sé. Entonces el problema es que tienes que estar pendiente constantemente. Porque ahora... Subes aquí. Haces esto. Y... A ver si tienes huevos a bajar, ¿sabes? O sea... Porque te viene uno por ahí, otro por ahí, otro por allá. Y no sabes muy bien dónde están. Entonces, como... Mira ese. ¿Por qué? O sea, acabo de tirar una cegadora y... Aquí digo, venga. En el juego. Tengo uno a mi lado, justo. No sé si lo habéis visto. Y aquí... Me la he jugado. En cualquier momento te podía salir uno por ahí. Aunque este mod no es muy de esconder. O sea, no los deja muy escondidos. Eso sí. Pero sí que... Acostumbrado al piece of cake y todos estos. Que siempre hay uno en una esquinita. Que está uno detrás de una puerta. Eso... Era más original. Pero... Tienes que tener cuidado. A ver... Bueno, aquí estoy esperando que se reúnan todos. En un consejo de amigos. Para yo poder huir. Que es lo que mejor se me da joder. ¿Sí? Abajo no sé si hay alguno. Solo hay tres, creo. Pues ya está. Vamos. Y aquí ya iba yo con el miedo. Porque en cualquier momento te meten dos enemigos. Pero... Me acordé. Eso que... El mayor cambio son enemigos normales. O sea, los enemigos normales te los cambian por motosierries. Así que aquí... Y no sé si os pasa a vosotros. Los que jugáis mods. Habitualmente. Yo llevo sin jugar al juego original. Normal. Cuando hice el reto de sin el buhonero. Pero quitando eso ya ni me acuerdo. Y ya no recuerdo muy bien donde estaba en la posición de los enemigos normal. Esto es también relativamente sencillo. Te sale un... Puto... Mmm... Un bicho de estos. Un verdugo. Pero... Pero bueno. Con granadas y lo otro. Se pasa. O... ¡No!